Next case Me están escuchando donde siempre Desde las primeras letras al presente Estilo transformado para un bíblico exigente No están bien de sus mentes, men Yo los escucho y soy el plan mientras debaten Aquí hay pupilistas y sus versos nos imparten Es una fiesta de caníbales, sean todos bienvenidos Están presentes pupilistas y sus versos nos imparten Es una fiesta de caníbales, sean todos bienvenidos Están presentes pupilistas y sus versos nos imparten Sonidos de esquina, rimado a los dos H's De acá de estas pinches calles Ellos si me escuchan hasta compiten mis rimas Le canto a mi barrio de tribunas entre tinieblas oscuras Las artes pa' los cabrones traicionadas por los haters No hay piedad, no hay piedad Catedras en Street Factors, esto es estrictamente puro rap Se las clavo en las orejas para todos como el mar Siempre será un misterio lo que se puede encontrar Detrás de mi es Knackback, Motherfuck yo, Motherfuck yo Solo veo pasar los días mientras permanezco igual Nada nuevo por acá de la libreta para el track Motherfuck, Motherfuck Le no se puede negar que exhibo más crew del rap Cada vez que comenzamos el ritual Yo estoy hipo hipo pero soy culpable El 24-7 el rap es dux Esto es algo personal, reconozco esta receta Con un estilo clásico, ah Las fórmulos y raquetas van rompiendo puntuaciones Les estoy anotando puro pinche cloroformo Así suena el puto estilo al underground Desmadrando las caretas y nah No suena complicado, pero tampoco básico Respeto para el gueto no camino sin firmeza De los mejores raps A.K.Y.W.P. Todas sus pinches putas salles Haces super pinche rap Este es el ruido de este gueto Ya, tus Hes Y de la casa, man Mi panda se rifa en casa, man Ah ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? Tú no puedes manejar la verdad Porque cuando se levanta la mano Para tocar la cara de lo que fue tu mejor amigo Y eso es un montón de basura Uno no sabe qué hacer Se levanta su visita ¿Quieres la palabra?